Hola a todos y a todas, soy Jessica, aquí os salió y hoy os traigo un nuevo vídeo en mi canal. Como veis es domingo y lo primero que quiero comunicaros es que en vez de subir los vídeos y los posts al blog, los jueves vamos a empezar a hacerlo los domingos, porque me es más fácil y así puedo comprometerme más a hacerlo todos los domingos. Así que los domingos estar muy atentos a vuestros móviles y ordenadores y tablets para ver los posts del blog y los vídeos de YouTube. Así que bueno, ¿de qué va el vídeo que íbamos a subir hoy? Pues es un vídeo que os tengo prometido desde hace, no sé si son 3 semanas o hace 15 días, pero que varios de vosotros y de vosotros me habéis pedido. Así que bueno, espero que os guste muchísimo, que lo disfrutéis tanto como yo lo hice, no editándolo, sino haciéndolo, porque es precioso y bueno, espero que os sirva para posibles viajes que hagáis. Y que os guste muchísimo. Así que no me entretengo más y ¡dentro vídeo! Este es el sonido con el que nos recibió la ciudad. Son las campanas de la iglesia de San Salvador, que están situadas en la avenida principal de Brujas que sube hasta Grove Mark. Así que no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Seguimos subiendo por la avenida hasta que llegamos a Grove Mark, o Plaza Mayor de Brujas. Está situada en el centro de la ciudad y tiene una superficie de una hectárea. Fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2000. Entre los monumentos alrededor de la plaza está el Campanario del siglo XII y el Juzgado Provincial. Después de disfrutar del ambiente tan fantástico de esta plaza, subimos por una de las calles que salen de ella, en la que se encuentra el famoso Museo de la Cerveza y podemos disfrutar de uno de los encantos que más nos gustó de Brujas. Y es que sus calles están llenas de pequeñas tiendas. Y llegamos a la plaza de Burg. Esta plaza está rodeada por diferentes edificios históricos, como el Ayuntamiento y la Basílica de la Santa Sangre, que hoy en día es una atracción turística importante de Brujas. Por un arco de la plaza salimos a parar a Bismarck. Bismarck es un mercado de artesanía y pescado que vende cada día. Allí pudimos contemplar el primer canal que cruza por medio de la ciudad de Brujas. Y al verlo no pudimos hacer otra cosa que subirnos a un crucero. Realmente es una de las cosas que más te recomendaría si visitas alguna vez esta ciudad, ya que es súper barato y es donde te empapas realmente del embrujo y nunca, mejor dicho, que tiene esta ciudad. Después de nuestro crucero fuimos callejeando por las calles de Brujas y nos encontramos un lugar precioso en el que hacemos muchísimas fotos. Las vistas eran inmejorables, así que estuvimos un patito sentados, viendo a la gente pasear y viendo al sol esconderse. Seguimos paseando por las calles de Brujas y subiendo por la misma avenida en la que estábamos, encontramos un mercadillo medieval en el que nos detuvimos a mirar todo lo que contenía. Al final de este mercadillo pudimos contemplar la famosa fachada de una tienda de antigüedades de brujas en la que podremos ver en una de sus ventanas una estatua de Marilyn Monroe. Y con tanto paseo nos entró un poquito de hambre y caímos en la tentación de probar una de las delicias más grandes de la ciudad y es su chocolate. ¡Gracias! Uno de los símbolos más importantes de la ciudad y que llevan allí muchísimos años son sus preciosos cisnes que podemos encontrar en el parque más conocido de la ciudad, Mindwater, o también conocido como el Lago del Amor. En este parque hay un puente muy conocido y cuenta la historia que todos los amados que lo crucen de la mano se jurarán amor eterno y como no puede ser de otra manera nosotros lo cruzamos. Es un lugar con un encanto que enamora tanto como la ciudad y en el que os recomiendo que os sentéis un ratito a descansar y contemplar todas las personas que por él pasan. Antes de irnos a cenar decidimos ir a ver una de las puertas que hay para entrar a la ciudad y la verdad nos encantó porque ya estaba anocheciendo y estaba iluminada.